Bueno, estamos acá en la Escuela San Martín, agradecerle a las autoridades que siempre nos acompañan, nos hacen saber cuáles son las necesidades de la escuela, autoridades muy presentes, Rodolfo y Silvia, y nos acompaña nuestra directora de Educación, y Federico Castellano, el inspector regional, que siempre se hace presente en el distrito para cumplir con cada una de las necesidades y tener presencia en el territorio de la escuela, que tanto nos hace falta el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires siempre. Bueno, ahora van a contar un poco mejor ellos, pero son dos aulas que se van a construir, seguimos haciendo inversiones en educación, me parece que es importante durante este año y medio que las escuelas por momento no tuvieron presencialidad, y los docentes, directivos y auxiliares hicieron un gran trabajo garantizando que el conocimiento llegue a las casas, tratamos de que en ese momento, a falta de chicos adentro de las escuelas estén llenas de obra, hoy continuamos haciendo obra, estas son las últimas dos aulas que vamos a hacer, es la última parte de la inversión educativa, por lo menos en obras escolares y en obra pública adentro de las escuelas, lo que va a quedar para después es contarles lo que va a ser el ciclo básico común de la UBA, que es una inversión importante que vamos a llevar adelante, pero bueno, eso quedará para noviembre y diciembre. Así que visitando una escuela, particularmente yo vine del primer grado hasta el último acá, algunos me sufrieron como docentes, pero es un orgullo poder venir y poder brindar un granito de arena al gran trabajo que hace el equipo directivo y el equipo docente acá todos los días, así que muy agradecido y muy contento de estar acá. Bueno, ¿de qué consta esta obra? Sí, aquí se van a construir dos salones, si me permiten me gustaría hacer una síntesis, porque hoy llegamos al inicio de una obra, pero en realidad esto se inscribe en un contexto mucho más amplio, que es un trabajo que inició la jefatura distrital, que tiene que ver con la planificación del distrito. Salto tiene una particularidad en la región, que de los seis distritos es el único que viene creciendo en términos de población escolar, de manera sistemática, año tras año, y bueno, esto lleva a una situación específica, que es el aumento de la matrícula y la cierta limitación que tiene el sistema educativo hasta ese momento de poder contener el crecimiento de la población escolar. Frente a eso, la inspectora Ana Patriarca encaró una tarea que creo que hoy, vista de perspectiva, después de dos años de haberla pensado, empezamos a ver los frutos, que fue planificar las secciones, tanto del nivel primario como del nivel secundario, de modo que pudiéramos garantizar que un estudiante que ingresa a una escuela, tenga la vacante asegurada hasta el final del ciclo electivo. Esa tarea, que en principio se empezó a esbozar en la jefatura distrital, después se puso a consideración de la dirección de educación del municipio, para que efectivamente pudiéramos conciliar la necesidad del sistema educativo provincial con la inversión del fondo educativo y a partir de ahí se planifica la construcción de diferentes aulas. Bueno, aquí tenemos dos, que nos va a permitir en este caso llevar a la escuela primaria de la unidad académica a una escuela de 18 secciones. Además, estamos solucionando una cuestión que es histórica, que es los ciclos cerrados, que son secciones, aulas que se abrían y se cerraban año tras año, lo cual genera al funcionamiento del sistema un montón de cuestiones administrativas que no le permiten al docente estabilizarse en la escuela y del mismo modo a la familia saber que todos los años van a tener un número de lugares al que acceder. Con esta propuesta estamos consolidando la oferta y tenemos garantizado el crecimiento de aquí a dos años, que me parece que es una cuestión para destacar. Buenos días a todos. Bueno, hoy damos inicio a la primera etapa de este gran proyecto del que hablaba Federico, porque después continuaría con otra segunda etapa de construcción de aulas. Es una inversión de 10 millones de pesos. La obra va a durar 180 días, o sea que terminaríamos en abril del año que viene, pero la intención junto con la constructora, los arquitectos responsables, es que en marzo, el primero de marzo, contemos con la primera aula que necesitamos sí o sí disponible para el distrito. Ese es un compromiso asumido y que nosotros entendemos que es la prioridad de la institución, porque esta escuela viene creciendo, es una escuela que está en planta urbana, con una demanda muy importante y con una ciudad que es pujante y que tenemos radicados montones de niños, niñas, jóvenes, estudiantes que necesitan su lugar dentro del espacio que cada familia elija. Así que celebramos este inicio, son las dos aulas en primera instancia y la escuela va a poder contar con los espacios apropiados para poder brindar calidad, seguridad y el espacio digno para cada alumno y niña del establecimiento. Bueno, buenos días para todos. Agradezco muchísimo la presencia de Federico, de Camilo, de Ana, de Cristina y por supuesto del resto del equipo de la unidad académica, del equipo directivo de la unidad académica. Es una gran alegría porque este crecimiento que manifestaba Federico impacta en el resto de los niveles de la unidad académica y sobre todo impacta a nivel pedagógico, ya que se va a poder seguir fortaleciendo la articulación en esa permanencia de los alumnos desde el nivel inicial hasta finalizar los niveles obligatorios y ofrecerle una oferta, por supuesto, en el nivel superior. O sea que dos aulas más impacta en todas las otras dimensiones organizativas de una institución educativa. Así que como institución, como unidad académica realmente como representación del Consejo Consultivo Institucional conformado por los directores de todos los niveles, expresamos nuestra alegría y nuestro agradecimiento por esta proyección pedagógica que sabemos que también implica una responsabilidad para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Yo solo lo que quería decir que es la puesta en valor de lo que este municipio y la gestión de nuestro intendente Ricardo Alessandro junto con Camilo, que es nuestro secretario general y con quien trabajamos toda la implementación de las políticas públicas del municipio, la importancia en la inversión en infraestructura y en educación. Nosotros pensamos un salto a futuro, no un salto para hoy nada más. Por eso se ha hecho todo este trabajo que a pesar de que en pandemia no nos han visto, hemos trabajado mucho y arduamente para que las partidas presupuestarias estén en la inversión y la decisión política de un intendente y de un secretario general y esté puesta en la inversión en infraestructura escolar y en la educación de nuestra ciudad. ¡Gracias!